13 años. 13 años logrando juntos grandes y pequeñas cosas. Hemos pasado de socios a compañeros, a amigos, hasta hacernos inseparables. Y sé que volverás a conseguirlo porque te dejo en buenas manos. Nos asusta lo desconocido, lo nuevo. Pero para avanzar es necesario cambiar. Lo has hecho antes, en otras ocasiones. Es el momento de volver a sentirla, la ilusión de lo nuevo. Mi relevo te está esperando. Nuestro relevo nos está esperando. Te dejo en buenas manos. Actualízate al nuevo Windows y continuemos una nueva etapa juntos. Llega a las que se ve.